Amigos y amigas, todos sabemos que hoy día muchas personas la están pasando mal en el mundo. Por eso hoy he tomado la pluma y escrito ocho breves enseñanzas o consejos que pueden ayudar a transformar vidas y también abrir los ojos. Bienvenidos a todos los que están allá, en cualquier rincón del mundo y al otro lado de la orilla. Lo primero, descubre tu propósito en la vida, porque esto le da sentido a toda tu existencia. Cada persona que se encarna en este mundo trae un inmenso destino, dones y también talentos que hay que descubrir. Y cuando uno lo descubre, conviene dedicar toda su vida a cumplir ese propósito, que siempre es un servicio a los demás. Por eso, conócete a ti mismo y descubre tu propósito. La segunda enseñanza tiene que ver con dejar ir lo que no puedes cambiar. Y eso uno lo tiene que aceptar. Hay cosas que no están bajo tu control. Y así es la vida. No tiene nada de malo ni de extraño. Pero no te enfoques en lo que no controlas. Enfócate en lo que sí puedes cambiar. En lo que está dentro de tu espacio de influencia. Y no en aquellas cosas que están más allá. Y tienes que saber que nadie sobre la Tierra tiene el control total de la existencia. Ni una persona que pisa este planeta tiene el control absoluto. Tú tienes un control sobre tu espacio y tiempo. Y cada uno lleva una línea que es muy distinta a las otras líneas de las personas. Por lo tanto, enfócate en tu línea del tiempo. Enfócate en lo que puedes cambiar. El tercer consejo tiene que ver con encontrar paz en la imperfección. Porque ciertamente hay muchas cosas que parecen perfectas. Pero otras no lo son. Los comportamientos humanos están llenos de imperfecciones. Los de uno y también los de otros. Por lo tanto, busca la paz dentro de la imperfección. Y también encuentra alegría. Porque en esa imperfección también está lo único que tenemos. Que es esta maravillosa vida. En la imperfección también está lo particular. Y lo que hace único a todo lo que vivimos. Y muchas veces esas imperfecciones ayudan a ir perfeccionándonos. El cuarto consejo tiene que ver con preservar tu dignidad en los tiempos duros y difíciles. Tu dignidad es lo que te diferencia del resto. Es tu impronta con el mundo. Es el reflejo de tu destino. Por eso, en momentos difíciles como los hemos vivido y lo estamos viviendo. Muestra madurez emocional y autocontrol. Cada vez que enfrentes desafíos y también competencias. Recuerda ser paciente, resiliente y también comprensivo. El quinto consejo, no te compares a ti mismo con los otros. Porque como decía, cada uno tiene una línea del tiempo única. Que nadie lo vive por ti. Cada uno tiene una experiencia del mundo diferente. Y un camino único. Nadie está en tus zapatos. Por eso, vive intensamente lo que te corresponde vivir. Y no te andes comparando con otros. Es más importante enfocarte en tus propios progresos. Más que los progresos de los otros. Eso te va a ir construyendo y haciendo una persona fuerte. Que va a ir caminando y aportando. Bienestar y servicio al resto de las personas y seres. La sexta enseñanza es siempre mejora en todas las áreas de tu vida. Porque cada pequeño cambio que haces puede ir haciendo crecer otras perfecciones dentro de ti. Y eso va a llevar en el fondo a que tu vida sea un gran impacto para los demás. En cuanto que uno va mejorando. Cuando uno comete un error. Bueno, ese error es para no volver a cometerlo e ir mejorando. Y cuando uno dice ir mejorando en todos los aspectos de la vida. Físico, ciertamente. Mental. Y también espiritual. Por lo tanto, mejora en todo y en todo momento. La séptima enseñanza tiene que ver con que cuando el discípulo está preparado. Siempre aparece el maestro. Y cuando el discípulo está realmente preparado. Es cuando el maestro desaparece. Esto es muy importante para aprender a evolucionar. Y para que los buscadores, los discípulos. Se vayan transformando también en los maestros. En este espiral donde vamos. Y donde hay que ir aprendiendo y enseñando cosas a los demás. Es un camino de conciencia. Es un camino, en este sentido, para ampliar el pensamiento. Para ampliar el espíritu humano. Así que hay que saberlo. Y no se preocupen porque siempre aparece el maestro cuando es necesario. Y desaparece cuando ustedes se transforman en maestros. Y el último consejo, amigos y amigas. Es una máxima de la filosofía perfecta. Y tiene que ver con saber que todas las cosas son y no son al mismo tiempo. Esto es fundamental. Porque cuando uno define algo, siempre lo hace en términos relativos o en relación de alguna otra cosa o elemento. Nada puede ser definido en absoluto. Esto es un pensamiento de síntesis fundamental para ampliar la conciencia y el espíritu humano. Y recordar que también nos sirve para dejar de pelear porque muchas personas se aferran a sus definiciones pensando que son absolutas. Y eso es una imperfección, un error, porque, como dice esta enseñanza, todas las cosas que nos rodean son y no son al mismo tiempo. Sin excepción, los invito finalmente a conocer nuestra academia, que es una plataforma de educación a distancia y un portal para el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia.